Se ha bajado el coche. ¿Sí? Sí. Pues tú, destata, ¿eh? Quítate el aire. ¿Tiene miedo, Luis? ¿No podemos meter aquí al barrio este, eh? Si no, bajamos por el otro lado, tío. ¿Eh, tú? Va. Va. Baja, ven. Vamos por la tazera, a ver. ¿Qué no vas a pasarme, tío? No, pero por la tazera. ¿Qué no vas a pasarme, tío? ¿Sí? Claro. ¿Qué no te van a decir nada? ¿Eh? ¿Qué no te van a decir nada?